¿Cómo anda Juan? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Y qué esperas para este fin de semana? Mejorar. Básicamente fue un año muy muy duro para el equipo y para, bueno, básicamente para todo el equipo. Así que bueno, la idea obviamente es encontrar por lo menos un mejor resultado de lo que fue el año. Tratar de lograr lo mejor que podamos y bueno, por lo menos encarrirá un poquito. Para llegar el año que viene con otro ánimo, de otra manera. ¿El equipo, digamos, el año que viene sigue en el mismo equipo? Sí, sí, sí. Obviamente es la idea. Con la misma marca, el mismo sponsor que es Puma. Así que bueno, ese es el plan. Juan, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo andas, Manuel? Bien, todo bien. Muy bien, por suerte. La verdad es feliz de estar corriendo acá en Neuquén. Último fin de semana del año. Sí, sí, la verdad que está muy lindo. Va a ser interesante la definición del campeonato. Así que bueno, voy a tratar de terminar lo más adelante posible, sin dudas. ¿Se habla de la temporada que viene? ¿Ya hay definiciones o todavía no? Sí, creo que ya está empezando a aclararse el panorama, a ver qué hacemos, cómo hacemos. Sin dudas quiero estar acá en el SuperTC 2000 del año que viene.